Música 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 Hay varios soldados Que han fallecido Ahogados Ojo, ahogados Porque sus superiores les ordenaron Ingresar Al río Hilave Ese es un río profundo Y al fondo vemos El cuerpo, por lo menos hasta este momento Yo puedo confirmar de un fallecido Por las imágenes que hemos visto Porque sus superiores les han Acá vamos a mostrarles también imágenes De otros 12 soldados Quienes están recibiendo ayuda Ayuda Están Están Hay los comuneros Los están ayudando Los comuneros los están ayudando A los pobladores Para darle los primeros auxilios Perfecto Mis hijos No salen por el parter Asesinan Tienen la culpa No, no Perfecto, perfecto Tengo camisilado mi padre Los hermanos son los bebés No conviene ahora lo que manda Claro, claro Con mamita linda Acá está Gerson Tu mamá llegó Llegó Contento, tranquilo Bien Bien Gerson Ahí está Perfecto Los tres minutos Que se queden con la población Estoy pequeño No más Estoy repartiendo Solo los gobiernos tiranos Utilizando las armas de guerra Han podido matar A nuestros hermanos Por eso Este gobierno Es asesino y criminal Represor Usurpador Ilegítimo Que debe de irse Porque no lo representa A nosotros Ni el Congreso Ni los órganos De federal judicial Ni mucho menos Tribunal Constitucional Y otros Por eso hermanos Con mayor fuerza Tenemos que seguir trabajando Jóvenes Hermanos y hermanas Todos No debemos Desfallecer ¿Qué puede llevarte A victimar a seis jóvenes Que no te hacían nada Y que decidieron No dispararte? ¿Una ideología? ¿La idea de una nación Con sus propios códigos? Ilegales todos Pero en ese afán Acabaste con tus hijos Unos valientes soldados Que en vez de tirar piedras Decidieron servir a su país En el ejército De todos los peruanos Que en vez de apuntarte Prefirieron ser arrastrados Por el agua Hasta la eternidad Pues ellos En el corazón de nosotros Serán eternos Pero tú Un asesino sin escrúpulos El Perú será fuerte Tus delirios Contigo Se irán extinguiendo Sin embargo Para esta culpa Tiene la La presidenta Usurpadora La Dina Hasta cuando Esa Dina Tiene que dar Un paso al postado Por causa De este gobierno Usurpadora Que no quiere retroceder No quiere dar Un paso al postado Por eso Ahora es culpable El gobierno Ahora A los militares A los policías A los jefes A los coroneros A los comandantes Le dan Tendrán un convenio Para aumentar suelo Pero sin embargo Mi hijo ¿Acaso a mi hijo Le van a aumentar Más que sufren Esa movilización Ese apoyo Sufren La tropa La tropa No recibe Que tienen convenio Con los generales Con los comandantes Para que le respalde A la Dina A la Dina O sin embargo Según las circunstancias En el centro poblado Santiago Me dijeron Que a los soldados Estaban maltratando Los jefes Me dijo El capitán O el mayor Estaban maltratando Dice Ya estaban agotados La tropa Y seguían maltratando Así me dijeron La población ¿Quién le comunicó eso? Hay unos señores Del centro poblado Me avisaron ¿De qué centro poblado Me dijo Centro poblado De Santiago Chile Santiago Santiago Central Santiago Central Ellos le comunicaron Que los oficiales Estaban en sus palabras Maltratándolos Maltratando a la tropa A la tropa Así es Y de ahí Ellos vinieron Retrocedieron Hacia Hilave De hecho Retrocedí Para el lado de Hilave Y como acá en Hilave No había pasada Por lo tanto Ellos tenían que cruzar Ese río Sobre eso yo digo Así como hace rato Mencioné Que para este motivo Tiene la señora Usurpa La Dina La usurpadora Eso tiene la culpa Ahora posteriormente Si muchas cosas Puede pasar acá En nuestro pueblo Eso nosotros No podemos permitir Un ejército No está No está Para la guerra No está Para enfrentarnos Para nosotros